Marisol Cruz, quien tiene título minero por 30 años de parte del lote denominado La Puerta en la Comuna 7, denunció a través de Enlace Radio que dicho terreno fue invadido. Hemos hecho acercaciones con Eduva para poder solucionar el problema y tuvimos la necesidad también, hemos socializado con ellos el tema de que eso es una propiedad privada, que ellos no pueden estar ahí. Y no, ha sido imposible antes de que hiciéramos el operativo para poderlos desalojar, se les socializó. Aún todavía hemos ido en este fin de semana a socializar, a buscar líderes, a ver cómo podemos solucionar este tema de tal forma que ni ellos salgan afectados ni nosotros, pero realmente son personas que no aceptan como las razones. O sea, ellos dicen que no es que tengan obligación y que si ellos ejercen presión sobre nosotros, entonces ejercen presión sobre el gobierno local. Vale decir que el pasado fin de semana la Fuerza Pública desalojó a los ocupantes de este terreno, donde se vivieron momentos de caos en la Comuna 7. Este lunes el predio nuevamente está ocupado por quienes fueron desalojados. Gracias. Gracias.